Toda la vida hay amor Su agua no se da los ojos Me siento al consejo Que tú eres mi fuerza y mi debilidad Como me limpias el aire Como te enamoras Como me alejas la vida Y me sabes salvar Cada vez más Sabes que estoy de otra vida Que en el cargado oscuro Nos quedo con los ojos Pero nos queremos estar ahí Vivir más allá De un vencido Me gusta ese cuantón Y esta historia Que hay en el camino Cuidado con el corazón Por eso me Que hay en el camino Que hay en el camino